Muchas gracias, señora presidenta. En días como ayer, algunos comparan el Congreso con el patio de una escuela. Efectivamente, en el patio de una escuela hay griterío, hay barullo, como ayer aquí y hoy en algún momento. Pero en el patio de una escuela encontramos alegría. Aquí encontrábamos ayer odio, rencor, inquina. Y había otra cosa que diferencia el patio de una escuela del Congreso de los Diputados ayer. El patio de una escuela puede ser un espacio de aprendizaje. Yo creo que no podríamos decir lo mismo de este Congreso ayer. Ayer sentí vergüenza y tristeza. Y, sinceramente, vi que algunos están más por destruir, que no aceptan el resultado que los ciudadanos votaron libremente y que no han entendido aún que no tienen mayoría. Probablemente su actitud obstruccionista nos refuerza a algunos en la convicción de que hay que mantener esta mayoría progresista. Y al PSOE, hay que cuidarla, esta mayoría progresista. Y, señorías, probablemente, como en infantil, debamos pasar un rato en el rincón de pensar, sobre todo para la semana que viene. Votaremos a favor de este decreto y de todos los demás. Hemos votado ya. Y, en concreto, la intervención de la portavoz del PP en este decreto nos ha acabado de convencer. Que el Partido Popular hable de precariedad cuando fue el que hizo la reforma laboral o el que se ha intentado cargar siempre que ha podido la sanidad pública, pues, en fin, es un sarcasmo. Hay cosas del decreto que, en circunstancias normales, no nos gustaría nada. En concreto, el artículo 2 y 3. Estoy acabando, presidenta. La contratación y la asignación de personal médico y enfermero. Pero estamos en una situación excepcional y entendemos que requiere de respuestas excepcionales, como dicen ambos artículos. Garantizar la salud de las personas debe de estar por encima de cualquier otra consideración. Y, como, además, se respetan las competencias de las comunidades autónomas, votaremos convencidos a favor, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Baldubí.